Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y luego ya la vida, una vez ya se quedó tu eres una vida, tu me ha ido a mi vida te haría de ti, tu me ha ido a mi vida tu llegas a mi vida, te mi amor te bebe No me lloré, no tú lloré No me lloré, no me lloré E' aquí lloré No te ra koi qusúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Oh, lo que de verad de arrede del churro churro Oh, si, jen'nei zada, nereya, te hon'nei zada, dure Bailia Oh, chahe raj ke rua Oh, parisamane te ya Oh, jani, te re, bine, kia Tu kami ho gaya Oh, no me he bello, no tú he bello Oh, luego ya, yo ya, un día Ay, ya no, ya no, me llame, ya no Tienes tu amor, ya no, ya no, ya no, ya no No me llame, no tú llame, No me llame, no me llame, E' que llame, No me llame, ¡Suscríbete al canal!